En la tarde de hoy se le conoció la medida de coerción a Jesús Manuel, este es el interno que se atrincheró en la fortaleza Duarte y que le quitó la vida a un ciudadano que también guardaba prisión. En este día la juez entendió que debía imponerse de prisión preventiva por espacio de tres meses porque no había presupuesto y porque había vinculación con el hecho que se le atribuye. Fue enviado a la cárcel, la isleta de Moca. ¿Admite este joven los hechos? No, él se negó a pronunciar ninguna palabra. Avance, me sigo, avance. ¿No te arrepientes de lo comentario de su hijo? Me dio un planazo en la cabeza y me amenazó de muerte. Pero como quiera eso no me va a devolver a mi papá. Ay, qué dolor, me dejó, que me mató mi papá inocente, me lo mató inocente, aunque mi papá le dio la prueba, asesino. Me odio, asesino, porque me mató así a mi papá. Ay, qué dolor, me doy, asesino. Para NTN, Ileana Durán. Ay, qué dolor, me doy, asesino.